Hasta el 17 de octubre se lleva a cabo Bintec 2024, la Feria de Banca, Innovación y Tecnología de Bancolombia. Una feria de tecnología que nació precisamente hace 16 años, teniendo en cuenta una necesidad de formación grande que teníamos entre los equipos de tecnología, pues lo ideal sería que uno pudiera mandar a todos los empleados de la organización a las grandes ferias de tecnología del mundo, pero pues eso sería imposible. Entonces en ese momento surgió la idea, venga y por qué no nos traemos a los grandes expositores a Bancolombia para que de alguna manera democraticemos el acceso a ese tipo de información. Más de 5.000 personas de diversas geografías se reúnen en este evento que tiene como objetivo conectar el futuro de la banca con la sociedad. Creada por los mismos equipos del banco, pero que ha venido creciendo y que ha venido siendo apoyada por una cantidad de grupos y personas y empresas que nos acompañan en este proyecto, que además lo que buscamos es que cada vez siga creciendo. Este año Bintec se enfoca en varios ejes temáticos, destacando la ciberseguridad como tema transversal, asimismo excelencia operativa, inteligencia artificial y el bienestar financiero. Hemos tenido personas del tipo de Grady Bush, que es uno de los grandes referentes de ingeniería de software en el mundo. Hemos tenido creadores de inteligencia artificial, hemos tenido expositores de primer nivel en el mundo. Con esta feria se busca potenciar la innovación en la banca, así como presentar nuevos productos y soluciones tecnológicas.